Aumento en el precio de los fardos en Puerto Montt genera molestias entre los vecinos. Aseguran que la alza tras la emergencia en Calbuco continúa. Investigación destapó cómo viven los inmigrantes en Antofagasta. Critican tratos discriminatorios. Y en Portavoz Noticias les contamos cómo avanza la reconstrucción del Museo Hualpén en el Bío Bío a 5 años del 27F. Con el auspicio de Servicio Militar. Tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Presentamos. Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega informativa aquí en Portavoz Noticias. Y comenzamos contándoles que continúan los cuestionamientos y la polémica por el sobreprecio al que fueron comprados los fardos para los animales evacuados tras la erupción del volcán Calbuco. Nicolás Montalva, Dinet, Puerto Montt, nos cuenta en detalle esta alza. A juicio del ex intendente de la región de los lagos, Jaime Bram, estas situaciones que se viven al interior de la Seremia de Agricultura y de la Intendencia Regional no las envían al actual gobierno, puntualizando en que se deben aclarar ciertos puntos, como que esta situación son temas individuales y no colectivos. No le hace bien a nadie, no le hace bien a la Intendencia, no le hace bien a la política, pero yo creo que hay que aclarar que son temas individuales, no son temas colectivos, y esperar que las instituciones hoy día, cada uno haga lo que tiene que hacer. Para la parlamentaria de la UDI, Marisol Turres, este hecho es una grave falta de probidad, tomando como referencia que esta ayuda era para los animales que fueron trasladados desde la otrora zona de exclusión del volcán Calbuco. Bueno, a mí me parece de una irresponsabilidad, de una falta de compromiso y de una falta de probidad tremenda lo que aquí sucedió. Siempre hemos visto que en las tragedias hay gente que trata de aprovecharse, hay gente que sube los precios de cualquier artículo, cualquier cosa de primera necesidad, y uno dice, bueno, está un poco en la regla del juego y un problema de ética, pero lo que es imperdonable es que esto sea, que es lo que aparentemente ha sucedido, que esto sea avivado por funcionarios públicos que están además en posiciones que son bastante clave para la toma de decisiones en esta materia. El ex intendente y la parlamentaria concuerdan en que este hecho debe ser sancionado a la brevedad. Y luego que un ciudadano de nacionalidad colombiana fuera apuñalado al interior de un campamento en Antofagasta, nuestro medio asociado Antofagasta Televisión conoció la realidad del interior de este lugar. Aquí los extranjeros aseguran que son víctimas de constantes amenazas y exigen que las autoridades los tomen en consideración. Con mucho miedo viven hoy un gran número de personas, la mayoría de ellas extranjeras, reclaman sufrir constantemente amenazas, cobros indebidos y discriminación por ser inmigrantes. Todo esto ocurre en el interior del campamento, un techo para un pueblo latino, lugar en el que este fin de semana fue apuñalado a un ciudadano colombiano, esto que ha acrecentado sus miedos. Ya mataron a Edwin, quién sabe quién sigue, ahora amenazaron a esta otra niña, quién sabe quién sigue más adelante. Entonces sería bueno que todas las personas que están aquí hablen, no se queden callados. Todo el mundo quiere hablar, pero le da miedo. Entonces esperamos que la policía de aquí tome carta en el asunto que tenemos un problema bien grave aquí. Amenazas constantes, las que preocupan a estos vecinos. Problemas con el expresidente del campamento, persona que en varias oportunidades les ha señalado, según lo que dicen, quemar sus casas. Tema que les quite el sueño, recordando lo ocurrido meses atrás en el campamento Luz Divina, instancia en que muchos extranjeros perdieron todo. Está diciendo que iba a quemar todas estas casas. Y nos da miedo porque si ya quemaron una, entonces esta también puede ser la segunda que ellos vayan a quemar. Cobros o por los espacios en el interior del campamento. Por la utilización de maquinarias, las conexiones eléctricas, redes de agua, mejoras que nunca se realizaron, según dicen, acorde con la cantidad de dinero recaudado. Él estaba haciendo cobros sobre el pay, lo que para aplanar, a unos les cobraba 70, a otros 100, a otros 50, a otros 40, a otros 45. Vendía lotes de las energías, de la energía también pidió primero 30, después 10 para que fueran 40. Estos temores han crecido en el último tiempo, primero porque distintos vecinos han sido agredidos e incluso amenazados. Este es el testimonio de una de ellas, la que según dice fue sindicada como la próxima víctima. Yo soy de nacionalidad colombiana, nuestra presidenta es ecuatoriana, pero nunca hemos amenazado a nadie. Simplemente hemos apoyado al Comité Pueblo para un Latino para salir adelante de todos los proyectos que tenemos. Quiero aclarar que son dos campamentos distintos, que América Unida no tiene nada que ver con el fatal desenlace del compatriota de nosotros. Muchas familias colombianas, peruanas, ecuatorianas, bolivianas y chilenas viven en este sitio. Lo único que esperan es que las autoridades tomen cartas en este asunto y estas irregularidades se solucionen para no tener que lamentar una vida más o un incendio que por la gran cantidad de viviendas de Madre Alijero sería muy difícil de combatir, poniendo en riesgo además la integridad de los vecinos de este sector. Veinte alumnos de distintos establecimientos educacionales de San Felipe participaron de un taller de seguridad vial. Precisamente fue el padre de la pequeña Emilia quien entregó antecedentes en torno a la responsabilidad social que tiene conducir y los alcances negativos con la mezcla del alcohol. El informe es de Valle Televisión. Sensibilizar y generar conciencia respecto de los alcances negativos que tiene el consumo de alcohol mezclado con la conducción fue el objetivo de una charla-taller de seguridad vial a cargo de la Fundación Emilia. Fue precisamente el padre de la menor fallecida en un trágico accidente vehicular quien estuvo a cargo de relatar la experiencia de vida y al mismo tiempo entregar cifras en torno al tema. Me pareció buena porque como que te explica lo que está sucediendo en el país y de lo que implica que uno maneje con alcohol. Me pareció interesante porque no siempre nos hacen estos... no nos entregan tanta cultura en el sentido del alcootex y de esas cosas, sobre todo las drogas. Para Benjamín Silva, padre de Emilia, estas instancias son importantes porque permiten inculcar el mensaje de autocuidado y al mismo tiempo hace que sean los propios jóvenes los encargados de difundir la información entre sus pares en el colegio y su entorno. Las cifras que tenemos nos muestran que hay una baja en los muertos debido al manejo con alcohol pero claramente nosotros no vamos a celebrar hasta que la baja no sea cero pero había una disminución y sí, queda un grupo duro el aumento de las fiscalizaciones habla de un 1% que son personas que tienen muy problemáticas en relación con el alcohol y con la droga que lamentablemente siguen conduciendo. Enfocados en la juventud, esta es la primera de varias charlas que se realizarán en la región. Los invitados son hombres y mujeres de entre 16 y 18 años edad en que en Chile se puede obtener la licencia de conducir. Los jóvenes que están ahí entre 15 y 18 años son los futuros conductores. Hoy día sabemos que hay una gran necesidad de derechos y eso también va de la mano de responsabilidad con deberes. Lo que nosotros buscamos como Instituto Universal de la Juventud es promover la responsabilidad de los jóvenes, específicamente los secundarios. Es una reunión que aúna a líderes jóvenes de su espacio, a dirigentes estudiantiles. Una charla cuyo objetivo fue desarrollar y apoyar temáticas en torno a la responsabilidad social y el desempeño de actividades bajo el uso de alcohol u otras drogas. La Fundación Emilia busca visualizar las problemáticas que se generan a partir de la irresponsabilidad por lo que instaron a la comunidad a contactarse con ellos a través de la página web www.fundacionemilia.cl o en las redes sociales. Han pasado dos meses desde los aludiones del 25 de marzo y los vecinos de Atacama critican el lento actuar del gobierno. Quisieron demostrar su molestia a través de protestas por las demoras en la restitución de los servicios básicos. Anuncian próximas movilizaciones y falta de información por parte de las autoridades sobre los avances en reconstrucción. Pasemos a revisar qué opinan los atacameños. Lenta. A mí me parece lenta. Todavía tú ves que hay calles con barro, el polvo, están volviendo los niños al colegio y estamos exactamente muy parecidos cuando empezamos. Lenta. Sí, las calles, les llega a dar pena cruzar por las calles. Para la gente que está con la vivienda, que se apuraron un poquito más, entregar la vivienda, que no más lo necesitamos. Por ejemplo, yo soy de Paipote y en Paipote la embarrada todavía no tenemos alcantarillado, el agua se nos corta temprano, a las tres de la tarde no tenemos agua, entonces igual eso, al menos a la gente que estamos más alejados, nos afecta. Nos separamos unos instantes, pero ya volvemos con más Portavoz Noticias. Fuego. ¡Arende a sudar! ¡Alecino militar! ¡Alecino militar! Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Y regresamos contándoles que comerciantes de los Andes manifestaron su inquietud por la gran cantidad de vendedores ambulantes sin permiso municipal que trabaja en las principales calles de la ciudad. Desde el municipio anunciaron mayor fiscalización. Se mantienen regulares y con sus permisos al día. Así trabaja actualmente el reconocido comercio ambulante de los Andes. Y tal como alguna vez sucedió con ellos, hoy son más de 10 comerciantes que han llegado a ejercer en la calle, pero de manera irregular. Esta situación la hizo notar la Asociación de Comerciantes de la Vía Pública, quienes agrupan a 35 socios, todo con sus papeles para poder comercializar, principalmente en el centro de la ciudad. En este momento hay muchos clandestinos aquí en la parte central, la parte céntrica del centro. Y eso también trae una parte de delincuencia al centro, ya que donde hay clandestinos sin fiscalización, hay delincuencia. O sea, se puede delingir. Prácticamente entre Santa Rosa, Pobre Mearda, Llegada Papudo, hoy día tenemos, en este momento tenemos alrededor de 6, 7 comerciantes sin ningún tipo de permiso. Y fiscalización ninguna. Gente que no es de acá tampoco. La mayoría son de afuera. La mayoría viene de Santiago del Paraíso. Hoy día debemos acentuar el proceso de fiscalización. Hemos estado conversando con don Marco Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes en la Vía Pública, en orden a que en conjunto con Carabinero, la Unidad de Inspección y Fiscalización Municipal pueda desarrollar un trabajo bastante más intenso. El propósito es ejercer un control más estricto del comercio ambulante en vísperas y durante efemérides. Por su parte, la Asociación de Comerciantes entregó antecedentes concretos de los lugares que son usados frecuentemente por los ambulantes, a fin de instalarse a ofrecer sus productos. Ayer fui al consejo, a donde le hice un alcance al señor alcalde, verbal. Él me pidió una carta, lo cual se va a hacer entregada mañana textualmente por escrito, el reclamo directo para que él hable con Carabinero, ya que la persona que tiene que hablar con Carabinero es municipalidad. ¿El palestar es generalizado? Sí, también llevo una carta que firman los mismos socios, donde también apoyan la directiva para este reclamo. Para los comerciantes que cuentan con autorización, es imposible lograr que otros se asocien a esta agrupación. No hay más permisos ni espacios para ejercer esta labor. Para el municipio, las personas que no tienen permiso o autorización deben retirarse del lugar. Las personas que ejercen ilegalmente el comercio sin ninguna autorización dejen de hacerlo. Es decir, estas personas deben retirarse de la vía pública, en tanto no cuenten con la debida autorización municipal. Y en esto, a través de este proceso más intenso de fiscalización, vamos a exigir que se cumpla a cabalidad. Asimismo, se manifestó que estarán muy alertas para evitar otros hechos delictuales, como robos y hurtos, aun cuando son las propias personas quienes deben tener y adoptar medidas de seguridad y autocuidado. Y ponga atención porque en Magallanes existen las cifras más altas de microtráfico del país. Así lo destacó el jefe nacional de la Brigada Antinarcóticos, quien además resaltó los resultados de la campaña Microtráfico Cero, en informes de ITV Patagonia. La ocupación existe en la policía de investigaciones por el incremento de venta de drogas a jóvenes, especialmente la sintética y también solventes. El jefe nacional de la Brigada Antinarcóticos, quien fue detective en Magallanes entre los años 1995 y 2002, reconoció que los tiempos han cambiado y que la venta de drogas sintéticas es un flagelo que hay que detener, en especial el microtráfico, que es muy común en la zona. Y pensar o reflexionar que solamente el año 2013 no se incautaron más allá de 2.500 unidades. Por lo tanto, incautar estas cantidades así, más de 2.000 unidades, es importante, es una tremenda investigación que se hizo. Aquí hay un trabajo coordinado con el Ministerio Público y hay la ejecución de un procedimiento exitoso que nos llevó a desarticular una organización donde también habían otros elementos como armas de fuego, y personas que estaban detrás de esto. Se resaltó que el Plan Microtráfico Cero ha dado su resultado con una planificación que ha permitido descubrir los sitios donde se vende droga, incluso en muchos lugares cercanos a los colegios. Se pidió colaboración de los padres para detectar si sus hijos están involucrados en la compra y en el consumo de drogas y efectuar las denuncias respectivas en forma anónima. Y el nuevo ascuar que anunció la presidenta para las guaguas nacidas en hospitales públicos aumenta la posibilidad del contacto cercano con su madre, una manera de estimular la lactancia, como también el aprendizaje temprano. Nuestro medio asociado, Giro Visual, conversó con una matrona quien manifestó estar muy contenta con la iniciativa del gobierno. El programa de apoyo al recién nacido del gobierno busca igualar las oportunidades de desarrollo de los niños y niñas entregando a las familias apoyo en elementos prácticos y educativos a través de un set de implementos básicos otorgando un espacio cómodo y seguro al lactante. En este sentido, todos los niños y niñas nacidos en un hospital público, no importando si es del sistema FONASA o ISAPRE, son beneficiarios del programa, el cual fue relanzado con mejoras y novedades. Todo lo que hay en este ascuar tiene una proyección, vale decir, por ejemplo, este muevador, las mamás cuando vayan a los controles con sus niños deben llevarlo de manera tal que esto forma parte de un aislamiento pequeño y no haya contacto ni contagio de nada. Otro de los factores que permiten el buen uso de estos implementos es una capacitación voluntaria que entrega el servicio como también la entrega de estos en el momento que se tiene al bebé a fin de aprender a sacar el máximo de provecho de cada uno de estos elementos. La idea de todos estos productos es favorecer el apego, favorecer el crecimiento y cuando hablamos de apego hablamos del contacto que tienen los niños con sus madres, con su padre o la familia que interna, de manera tal que el niño crezca de manera segura, tranquila. Otra de las oportunidades que se abren en este espacio es la entrega de información sobre la lactancia, su importancia y el tiempo mínimo, el cual rompe mitos tanto en la relación madre-hijo como también los resultados de esta. Y los últimos incendios ocurridos en Linares obligaron al equipo de emergencias de la ciudad a reiterar las medidas de prevención. Ante el anuncio de lluvias, se recomienda efectuar la limpieza de las canaletas en los domicilios. La permanencia de bajas temperaturas en los próximos días obligó a la Oficina de Emergencias Comunales a reiterar las precauciones en el uso de estufas a leña. Los últimos incendios en Linares, derivados de la mala utilización de estos artefactos, preocupa bomberos y municipios. El llamado a la gente a la prevención. Ayer tuvimos un incendio de grandes características, de grandes proporciones, donde hubieron tres viviendas afectadas con nueve personas damnificadas. O sea, hay que tener mucho cuidado, llamar a la precaución, revisar los sistemas eléctricos, revisar los sistemas del techo en este momento y los sistemas de evacuación de gases de cualquier tipo de combustión que tengan. Tarea que no cuesta demasiado, que permite evitar pérdidas materiales y el riesgo de la integridad física de las personas. El día jueves estaría ingresando un sistema frontal con lluvias, que se ve hasta el momento interesante, estamos hablando de 25-30 milímetros, así que eso estamos monitoreando y siguiendo cómo se va a comportar durante el fin de semana. Para el jueves se prevén precipitaciones, de allí el llamado a realizar la limpieza de canaletas y asegurar que los sistemas de evacuación de aguas lluvias estén despejados. Y al regreso en Portavoz Noticias les contamos cómo la cultura tailandesa se tomó antofagasta, gracias a un evento que pretende potenciar el vínculo con nuestro país. Ya volvemos. ¡Fuego! ¡Apende a sudar! ¡Apende a sudar! ¡Alecino Militar! ¡Alecino Militar! Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Y regresamos contándoles también que por años, la región del Maule insistía en que carabineros debía tener su propio helicóptero para cualquier emergencia. Ese día llegó porque en septiembre será inaugurado el primer hangar y con ello, un helicóptero permanente para carabineros. La nota es de Telecanal de Talca. Un 93% de avance físico presenta el hangar que ocupará carabineros de Chile en el costado norte del aeródromo de Panguilemo. El core asignó cerca de 540 millones de pesos para levantar esta obra de infraestructura. El recinto permitirá albergar un helicóptero de forma permanente para ser ocupado en emergencias de diversos tipos. Si hubiéramos tenido un helicóptero hace años atrás, se podrían haber salvado vidas. Las emergencias que hemos conocido en el norte, las tragedias, desbordes de río, claramente un helicóptero hubiera permitido responder con mayor prontitud a la emergencia. Por eso es tan importante, este es un sueño de años. El proyecto de hangar se emplaza en una superficie sólida de 845 metros cuadrados con capacidad para dos aeronaves. Contará con dispositivos y un estanque móvil para el transporte de combustible. Una iniciativa que fue celebrada por el beneficio que reportará a la región. Nosotros, en vista de muchas tragedias que hemos sucedido, le echamos de menos un vehículo que nos permitiera tener más cercanía con Santiago y también más cercanía con las tragedias, con las personas que sufren. El helicóptero está asignado para la región del Maule, pero faltaba el espacio en donde guarecerlo. En algún momento se corrió el riesgo de que, si no se aprobaban los recursos, el helicóptero podría haber sido asignado a la región de Antofagasta, lo que quedó sin efecto. De esta manera, Carabineros estará debidamente dotado para acudir a rescates que pudieran generarse por incendios, anegamientos u otros episodios. Manifestarle a la comunidad que hoy día Carabineros dispone de este hangar, donde va a haber un helicóptero, según lo que dice el coronel, un mini-jet que va a permitir un mayor acercamiento con la capital para las gestiones propias que hace Carabineros con la comunidad. En la visita inspectiva que realizó la Comisión de Infraestructura del CORE al Aeródromo de Panguilemo, se anunció la asignación de cerca de 90 millones más para contratar nuevas partidas. Se contempla ejecutar una serie de mejoras que permitan para septiembre próximo tener en condiciones este hangar e iniciar las labores operativas. Y esta noticia sí que la va a disfrutar porque maizajes tradicionales de Tailandia, demostración de la disciplina Muay Thai y una muestra de su cocina tradicional, fue lo que pudieron disfrutar los antofagastinos en una exposición de la cultura tailandesa. Los detalles en la nota de Antofagasta Televisión. Tailandia o Reino de Tailandia, cuya capital Bangkok es la puerta del sureste asiático, con más de 64 millones de personas, es sin dudas uno de los destinos más enigmáticos del mundo. Con paisajes de ensueño y una milenaria historia, Tailandia está en el carro de los nuevos tiempos. Hoy es un país industrializado y gran exportador. Y Antofagasta vive este verdadero desembarco cultural, gastronómico y turístico. Así, durante esta jornada, la Embajada Real de Tailandia en Santiago, en colaboración con la Universidad de Antofagasta, Yen Yoy, organizaron el evento Roadshow Tailandia 2015, donde la gastronomía tailandesa, a no dudarlo, experimenta un rápido crecimiento en nuestro país y que busca conquistar los más exigentes paladares antofagastinos. Trabajamos con la Embajada de Tailandia con esto, para poder lograr distintas cosas, para que la gente de la ciudad pueda conocer, pueda probar. Tenemos otra muestra el día jueves, que vamos a hacer una cena en el restaurante Miscantil, están todos invitados. La idea de eso es que son tres entradas, tres principales y dos postres, pero van en montajes pequeños. En una época donde cada segundo cuenta, el masaje tailandés es un verdadero aire para nuestro cuerpo y mente. El masaje Thai consiste en un masaje de estiramiento y profundidad. Busca enarmonizar, asegurar un óptimo fluir y estimular toda la energía del cuerpo del paciente, equilibrando los cuatro elementos fundamentales del cuerpo, tierra, agua, fuego y aire. El masaje tailandés es un masaje que es muy terapéutico, ayuda para desbloquear las líneas de energía que ha bloqueado, ayuda para la movilidad, flexibilidad y relaja músculos. El enfrentamiento entre los hombres es milenario y el Mai Tai o boxeo Tai era una forma de resolver los conflictos. Deporte nacional por excelencia es un arte marcial nativo del cual desciende el kickboxing. Ocupa desde la cabeza hasta las canillas, las espinillas, los codos, rodillas, puños en boxeo. Tiene facetas de boxeo occidental como el uso de combate cercano de lucha. Y le he puesto harto empeño por eso mismo fui invitada a participar de este seminario. Es más o menos como lo que ha avanzado versus el poco tiempo que llevo y lo cuán motivador y tan beneficioso puede ser como para una persona común y corriente. Roadshow Tailandia 2015 es un impulso por parte de esta nación asiática por mostrar lo mejor de su cultura, gastronomía y turismo. En este primer acercamiento a la ciudad de Antofagasta, por así decirlo, lo hacemos a través de la cultura. Una pequeña expresión de Tailandia que dejó maravillados a quienes tuvieron la oportunidad de asistir a dicho evento. Nada, nos da a conocer un poco la cultura. Más allá de que yo ya fui, esto solamente me da ganas de volver. Ya estoy sacando pasajes. Súper interesante, me parece excelente que muestren el país de ellos a todo el público. Ojalá es que Chile haga lo mismo afuera. Es una buena forma de promocionarlo. Un viaje que para muchos puede comenzar en Antofagasta y por qué no terminar imbuido en la lejana Tailandia. E invitarlo a soñar con los rincones, lugares, sensaciones y conocimiento de esta importante cultura del sureste asiático. Y muchas fueron las construcciones dañadas luego del 27 de febrero en 2010 en el Bío Bío. Una de ellas es el Museo Pedro del Río Sañartu, pero cuya reconstrucción ya presentó la primera etapa de avance con diagnósticos de arquitectos donde la gran misión es rescatar intacta la mayor cantidad del patrimonio. Es la primera reunión ampliada sobre el proyecto de restauración del Museo Pedro del Río Sañartu, edificación que también resultó con diversos daños para el 27 de febrero, pero que hoy ya va en tierra derecha para su reparación. Eso sí, después de cinco años solo culminó la primera etapa con el diagnóstico de los arquitectos, estudio que al menos dejó conforme a los asistentes. Hoy día estamos dando a conocer la primera etapa que consiste en el diagnóstico del equipo de arquitectura que está haciendo el levantamiento para luego proponer medidas de restauración y puesta en valor del museo. El Consejo de Monumentos tomará protagonismo de este proyecto en su segunda etapa, con una aprobación preliminar, porque la última palabra y como ya estamos acostumbrados se define en Santiago. La revisión del anteproyecto de restauración, que tiene una etapa regional, que se hacen algunas observaciones o bien no, de manera consultiva, para después ser enviado a Santiago donde se tomaría las resoluciones ya más definitivas del proyecto en sí. Pero alguien llamó la atención durante esta reunión. Martín Domínguez, quien tuvo una polémica salida como administrador del parque, pero el retiro formal del cargo aún no ha llegado y él continúa en sus labores. Eso está en stand-by, lo tenemos que conversar todavía con la comisión. Esto no es un despido por alguna razón, por nada. Un trabajo en el museo que ya exhibe sus conclusiones, pero que es de largo aliento. Si todos los informes son aprobados, recién en tres años más, el Parque Pedro del Río Sañartú tendrá la infraestructura patrimonial totalmente reparada. Y en nombre del equipo Portavoz Noticias, les damos las gracias por haberse informado con nosotros. Usted puede saber de lo que ocurre en regiones a través de nuestra página web portavoznoticias.cl. Que estén muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Hemos presentado Portavoz Noticias 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 Portavoz Noticias